Tal como lo había anunciado el Intendente en su mensaje al inicio de las sesiones, este año vamos a incorporar 100 nuevos contenedores. En el día de hoy nos han llegado 75, mañana nos van a estar llegando los otros 25. Y hemos incorporado también 15 carros para el barrido nuevos, que son para una sola persona, para poder distribuir mejor el barrido en la ciudad. Vamos a hacer un plan para que el barrio sea más amplio y diario en la ciudad. Esto más o menos, estos 100 contenedores, ¿cuáles son los puntos estratégicos? ¿Dónde se van a poner para que pase el basurero? ¿En el centro o va a estar también en la periferia? Eso es lo que queremos saber. La idea de estos nuevos contenedores es terminar de incorporar los que nos faltan en la zona céntrica y reemplazar los que nos sustrajeron de la vía pública y empezar a repartirlo en las afueras del centro. Lo que es Barrio Sur, en el Barrio Norte, llegar a lo que puede ser Parque Yaco, La Asalle, Ataona. O sea, tratar de hacer una distribución mucho más amplia. A lo mejor, y seguramente no vamos a llegar al 100% de las cuadras de la ciudad. Pero este es un plan que va a continuar. O sea, la intención es seguir comprando contenedores para llegar a tener en todas las cuadras de la ciudad un contenedor. ¿En cuánto tiempo van a ser distribuidos, considerando también que van a tener que ser ploteados, no? Sí, nosotros ya hemos ajustado todos los detalles del ploteado y demás. Calculamos que en el transcurso de la semana que viene, nosotros vamos a... Comienzo de la semana que viene, vamos a empezar a distribuirlos y trataríamos de llegar entre la semana que viene y principios de la otra para distribuirlos 100%. ¿Qué empresa se va a encargar del ploteo y cómo se decidió la contratación? Se hizo por un presupuesto, se pierden presupuestos. Y, bueno, es una imprenta local que va a hacer el ploteo, que, bueno, fue la que presentó el menor presupuesto. ¿Cuál sería? Es una empresa que está a pigmento de la calle Corrientes. Al frente del colegio de San José. ¿El mismo que lo hizo anteriormente? El mismo que lo hizo la vez anterior y, bueno, que pasó el menor presupuesto. ¿Cómo estacionamos cuando hay un contenedor? ¿Cuál es la forma más correcta? Vamos a hablar de este tema, aunque no sea de tu área. No, no, sin lugar a dudas, el contenedor, nosotros no tenemos, como en otras ciudades, que es lo que charlábamos fuera de cámara, las veredas en la zona céntrica son muy angostas. No tenemos la posibilidad de hacer el calado ese que tienen otras ciudades en la vereda para colocar el contenedor y dejarlo ya estático en ese lugar. Son veredas muy angostas y no nos permite hacer eso. De todas formas, lo que debemos hacer es estacionar o delante o detrás del contenedor. Nunca al lado, porque el lado es el espacio del contenedor más el espacio que ocupa el vehículo nos está quitando parte de la calzada. Eso es lo lógico que se tiene que hacer y lo que exigen las leyes de tránsito, ¿correcto? Andrés, ¿cuántos serían los contenedores que estarían faltando para lograr el objetivo que tiene el gobierno municipal? No, sin duda que nos están faltando, o a lo mejor, yo creería a grosso modo, decirte unos 200 o 300 contenedores más para llegar a todas las calles de la ciudad. No te olvides que los contenedores son de plástico, se pueden romper, se les rompen las ruedas y demás, hay que ir reemplazando. Nosotros también la idea es tener contenedores de repuesto, porque en el verano el contenedor junta mucho olor por la misma rotura de las bolsas y demás. Entonces, eso de repuesto va a ir sustituyendo a los que están en la vida pública, lavándolos y los volvemos a reponer. Bueno, esa es la medida, digamos, más práctica para ir limpiándolos. En otras ciudades, obviamente, viene un camión especial que los lava en el mismo lugar y lo deja limpio en el mismo lugar. Bueno, es una tecnología ya muy cara, que nosotros no tenemos en estos momentos el acceso. Lo hacemos de la forma, o a la vieja forma, de limpiarlos reponiéndolos. Dejamos uno limpio, sacamos el sucio, lo lavamos y así. Los comercios que generan muchos residuos, ¿se acercan a solicitar que se le instale el contenedor en las cercanías? Sí, sí. Nosotros cuando comenzamos con esta metodología de los contenedores, tuvimos en cuenta eso. Principalmente las instituciones, colegios, lo que pueden ser clubes. Después tuvimos en cuenta los lugares donde se genera más cantidad de residuos, que son los bares, restaurantes. Ahí se fueron distribuyendo y bueno, tenemos pedidos, que yo hoy estaba analizando los pedidos que tenemos, de más lugares que se generan donde tenemos comida o demás. Y bueno, hay gente que ha venido a pedirlo, vecinos que han venido a pedirlo, porque es muy problemático el tema de la basura en su cuadra, se desparma mucha basura. Y es lo que estamos analizando para el reparto de estos 100 contenedores. ¿Hay un impuesto especial para el que tiene un contenedor en su cuadra? No, no, no. El contenedor no tiene ninguna clase de impuesto. Es una metodología de comodidad para el vecino y de practicidad para la recolección de residuos nuestros. ¿Y al comercio que lo solicita se le cobra algo? No, tampoco. La recolección de residuos es la tasa normal que paga el contribuyente por la ABS, ¿no es cierto? Pero no hay ninguna tasa extra por el contenedor. ¡Gracias!